Música Corillo, corillo, aquí tenemos la vela de miel pero en blanca y esta vela, un ritual rapidito, pero con esta vela, con la de miel es ponerle en un plato blanco alrededor sal marina y alrededor menta y canela eso es lo que van a hacer con esta vela, esta la de miel especialmente la de miel porque son velas que no necesitas que le pongas canela que le pongas nada porque ya con su olor y como están hechas potencian todo ritual esta vela trae bondad, es para la bondad y la prosperidad y es una, estas velas son poderosas en los rituales y peticiones porque atrae como les dije la bondad y la prosperidad también resultan muy útiles en los rituales de limpieza para que tengan esas propiedades deben ser velas fabricadas con miel pura y cera de abeja si son velas sintéticas no funcionarán se dice que las velas de miel atraen el amor y el cariño pues están hechas a partir de una de las sustancias más dulces por ello son muy apreciadas en rituales de amor y endulzamiento pueden usarlas solas o como refuerzo de otros rituales su energía es tan potente que añadir una vela de miel a un conjuro garantiza que la fuerza de su petición se duplique el dulce aroma de esta vela hará que llegue la suerte a tu vida también la buena salud, el amor, la abundancia entre otros beneficios por otro motivo muchas acuden a tu poder para invocar a la felicidad eso es lo que yo le estaba diciendo esta vela se usa, por eso le di ese pequeño ritual lo que se usa con rituales así, bien, bien bonitos bien, de verdad como para lo que ya les expliqué aquí estoy, esto está precioso aquí estoy en mi sitio de meditación este, ahora, antes este árbol estaba todo seco yo se los había enseñado, mírenlo, ahora que preciosidad o sea, como no voy a meditar aquí y eso cayendo ahí o sea, precioso para una foto precioso para una buena meditación y vine pero hace mucho viento vine a encender una vela de miel para pedir mi abundancia y las cosas buenas iba a ser un ritual aquí afuera pero sin el viento que hace no voy a poder pero como quiera estas velitas son buenas para lo que les dije espero que les hayan gustado dulce y toque bonita te te amo